Es el primer lunes del año y Moni Vidente lo sabe, es por ello que ha revelado el destino de los 12 astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y salud. Como cada semana, Moni Vidente dio a conocer el futuro de los signos zodiacales con los números de la suerte y su día más con más suerte. 3. Aries Esta semana tendrás mucha suerte en el ámbito laboral, pues te llegarán nuevos proyectos, eres un líder natural y tu elemento es el fuego, hecho que te vuelve tenaz e inteligente. En estos días te darán ganas de buscar algo mejor pagado o en su caso, un negocio, pues este 2019 será de expansión laboral para ti. 4. Es momento de estabilizar tus sentimientos por lo que deberás entender que dar todo desde el comienzo no es buena idea, pues después vienen las decepciones todo con calma. Tendrás un golpe de suerte el 11 de enero con los números 3, 17 y 22. Usa el color blanco para atraer la abundancia. 5. Tauro Disfrutas sorpresas agradables esta semana, pues recibirás la propuesta de tener un nuevo trabajo mejor pagado, no lo pienses y acepta. Tu elemento es la tierra y eso te hace constante y disciplinado por lo que todo lo que hagas este año se reflejará con tus metas cumplidas. 6. Eres el toro del zodíaco. Eres el toro del zodíaco y eso significa que eres terco y orgulloso por lo que esta semana deberás controlar para no tener tropiezos de ningún tipo. Tendrás un golpe de suerte el 10 de enero con los números 3, 18 y 22. Usa el color rojo y azul para que siempre tengas abundancia. 7. Sigues con el ejercicio y preparándote para todo lo que viene, siempre te gusta mostrar tu fuerza física ante las adversidades. Géminis llegó la hora de retomar las relaciones públicas para avanzar en lo laboral, pues este 2019 conseguirás una mejor oportunidad. 8. En esta semana asistirás a juntas para los cambios de puesto o el reajuste de personal. Toma las cosas con calma para que puedas adaptarte. Tu elemento es el aire y eso te convierte en el más astuto, momento de empezar una carrera universitaria o tomar cursos de idiomas. 9. En el amor aprende a ser paciente con tu pareja y no caigas en celos infundados para que evites tener problemas durante todo el mes. Tendrás un golpe de suerte el 10 de enero con los números 06, 21 y 55. Usa el color gris o verde para atraer la abundancia. 10. El amor se da, no se compra. 11. Te proponen cambiarte de trabajo a uno más positivo. Serán días de pagar deudas y empezar a ahorrar para evitar las complicaciones con la cartera a finales de mes. 11. Tendrás un golpe de suerte el 9 de enero con los números 2, 11 y 34. Usa el color azul claro para que no te falte la abundancia. Leo en estos días deberás tener mucho cuidado con las energías cruzadas, no caigas en provocaciones con tus compañeros de trabajo y mejor aplícate porque habrá revisión. 11. En este inicio de semana realizas varios pagos para evitar que te lleguen las deudas al por mayor a finales de enero. Tendrás un golpe de suerte el 11 de enero con los números 04, 21 y 33. Usa el color rojo y blanco para atraer la suerte todo el mes. 12. Este 2019 estará lleno de triunfos para ti, eso sí, no caerás en la presunción y arrogancia, pues de hacerlo vendrán muchos tropiezos. Virgo esta semana buscarás poner en orden todos tus papeles para evitar que tengas contratiempos en varios meses. 13. En este 2019 verás reflejada tu buena administración en la economía, pues tu signo es capaz de estirar el dinero al máximo para que no te ahoguen las deudas. Acudirás a juntas laborales para cambios de puesto o reajuste de personal. Aplícate en el trabajo para evitar problemas con tus jefes. 13. Tus números mágicos son 17, 31 y 66, pero el 9 de enero ocupa los números 03, 18 y 22. Pinta tu cuarto o mueve los muebles para atraer energías positivas. Usa el color amarillo para atraer la suerte. 14. El amor es mejor de mostrar tus sentimientos con hechos. Quienes están casados, traten de no pelear y llevar una relación más armoniosa. Libra esta semana es ideal para comenzar a llevar a cabo tus planes de negocios que te propusiste en el fin de año, es momento de hacer realidad los sueños. 15. Quienes hacer un cambio radical en tu físico, por lo que será bueno que empieces a hacer ejercicio ahora que tienes la motivación a tope. 16. Un amor prohibido te buscará, pero trata de no emocionarte, pues desde el principio te dejará en claro que no quiere nada serio, solo diversión. 17. A los libra casados les viene un embarazo a finales de este mes por lo que si no están preparados, mejor quídense. 17. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 04, 13 y 26. Usa más el color amarillo en tu ropa para que tengas mucha abundancia. 18. Escorpión tendrás una semana acompañada del estrés que te caracteriza, pues quieres sacar adelante todos los pendientes que dejaste el año pasado. 19. Tu signo es el más responsable del zodíaco y necesitas estar al día para sentirte tranquilo y que nada se te vaya de las manos. 20. Terminas de pagar algunas deudas y comienzas a ahorrar para construir tu patrimonio, toma en cuenta que este es el año es el bueno para hacerte de una casa. 20. Te viene un golpe de suerte con los números 03, 18 y 25, trata de usar el color blanco para atraer la abundancia durante toda la semana. 21. Sagitario esta semana tendrás una buena etapa en el ámbito laboral, pues se avecina un ascenso o el aumento de salario que tanto esperabas. 22. Gozarás de un golpe de suerte con los números 23, 37 y 52. Usa más el color café para que toda esa buena energía te acompañe. 23. Este año realizarás muchos viajes a destinos por lo que querrás hacer ejercicio si quieres lucir bien, recuerda que tu signo es el más vanidoso del zodíaco. 24. Analiza muy bien tu círculo cercano de amigos y trata de identificar quienes no te hacen bien en tu vida, pues muchas personas pueden robarte energía con el simple hecho de estar cerca de ti. 25. Capricornio se acerca tu fecha de cumpleaños por lo que será bueno que hagas el ritual de la abundancia prendiendo una veladora roja y pedirle a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas. 26. En esta semana te quedará claro que muchas de las cosas que deseas no te caerán del cielo por lo que irás con todo a conseguir tus metas. 27. Tu vida amorosa se ve afectada por tu carácter explosivo. Trata de cambiar este año. 28. Los solteros conocerán a alguien del signo Aries o Libra con quien iniciarán una relación a largo plazo. 29. Gozas de un golpe de suerte con los números 05, 21 y 33. Trata de usar el color rojo fuerte. 30. Deja de meterte en problemas ajenos, eres un mediador, pero siempre es mejor mantenerte al margen. 31. Acuario esta semana habrá cambios muy fuertes en tu trabajo, pues será un mes de energías cruzadas. Trata de estar atento para usarlas a tu favor. 31. En estos días evita a toda costa las confrontaciones en tu lugar de trabajo para que la mala energía no invada tu vida privada, no presumas mucho tus éxitos para no generar energías negativas y envidias. 32. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 32 y 44. Trata de usar prendas de color verde claro durante estos días. 33. Piscis en estos días te harán la invitación de entrar a un negocio de publicidad, te encuentras en una etapa de prosperidad y todos tus proyectos se darán con éxito. 34. Los que tienen pareja estarán muy estables y con grandes planes a futuro, mientras que los solteros conocerán a personas muy compatibles para iniciar una relación. 35. Deja de preocuparte por lo que piensan los demás y lánzate sin miedo a conseguir tus metas. 36. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 0, 9, 11 y 33. Trata de usar el color azul fuerte. 37. Deja de ser fantasioso en este arranque de año y ya no gastes en artículos que no necesitas. 37. Cuida tu economía en el mes más rudo del año. 38. Con información de Money Vidente y Publimetro fotos de Publimetro anímate a comentar. 39. Queremos saber tu opinión. 40. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 40. Comentarios Powered by Facebook Comments